You need a nasty You need a nasty A la bueno a la mala La vaina normal Yo check it out The 21 and only in the building You already know Chocolat Estamos activos a nivel de Ada's Complex Como tu sabes Cada vez que tenemos un evento urbano Nosotros lo cubrimos con la calle musical.net G1 on the other side of the camera Tu sabes que es lo que es que es lo que es lo que es lo que es Es lo que 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 es La nueva amenaza del estado de M.A.S. You Need El Nasty, no hay mucho que hablar. Frillo con lo mío, lo que se está promocionando. Tema bacano, normal, tema bacano. Toy en Rabia, featuring el Alfa, tema bacano. You Need El Nasty. Oye, ¿qué es lo que? ¿Cuál es la compañía con la que está trabajando? You Need El Nasty. Dominic Country Music, Puppies Promotions. Ustedes saben que es lo que. No hay que hablar mucho. ¿Puppy? ¿Puppy o bailita Puppies? El verdadero, un botón. Cuando se dice Puppies, Puppies. Ya, Manal. Entonces ahora, vamos a la pregunta que la gente quiere saber. Ya, Manal. You Need El Nasty. ¿Con cuál es que tiene su feo, su lío, su problema, su bobo? Por los palomos que les gusta liquidarse. Dame la letra. Los verdaderos tigres normales de este lado. No me hablan de Manal. Pero dame la letra. Para los palomos, ellos saben que es lo que es normal. La mayo es normal. Pregúntale a MP Studio cuál es. Ya. Oye, ¿qué es lo que es You Need El Nasty con nosotros en la noche? You Need. You Need El Nasty en 2013. ¿Por qué todavía You Need El Nasty no se ha lanzado hacia la República Dominicana a tratar de promocionar de allá para acá? ¿Qué es lo que prácticamente todo el mundo está haciendo? Ya, básicamente, no importa dónde estemos. Porque el talento está donde yo esté. Y yo lo puedo hacer de donde quiera. ¿Tú me entiendes? Ahora mismo tenemos un buen equipo de trabajo aquí en Murphy, en Puerto Massachusetts, que están metiendo manos con nosotros. Pero, Santo Domingo Coming Zoom. Porque también hay que meterse en todos los mercados. Santo Domingo Coming Zoom. Dame la letra. Ok. Te veo que está doblando. Está haciendo muchas curvas, compadre. Oye, están amarrando los marres. Papi se va a encargar de eso. Esperemos de pronto en Santo Domingo. Haciendo la verdadera gira. You Need El Nasty. Cuidado con los amarros. Con los amarros puede venir una cegueta y... No, boludo. Estamos anti amarros. Estamos de gente bacana y no cogemos esa. You Need, este... ¿Qué tiempo tienes en la música? ¿Qué tiempo llevas ya? Para que la gente que no te conoce, ni saber tu trayectoria, se pongan al día. Bueno, yo tengo ya alrededor de cuatro años ya metiendo manos profesionalmente, como debe ser. He bajado a Santo Domingo un par de veces a promocionar muchas cosas, pero no tengo una compañía que me baquee. De verdad, hasta ahora me están baqueando un par de listas personales, pero la vaina va creciendo, gracias a Dios. Chévere. ¿Con quién has trabajado a nivel de featuring, de Juntes? ¿Con quién has colaborado? Colaboraciones con El Che. Una vaina melma, melma, chile, chile, chile. Eso se va a hacer ahorita y la vaina de esta noche estoy en Rabia. Y desacatado con mi socio El Alfa, que se va a hacer live hoy aquí en Profit. Aguanta, pero es una vainilla, así a lo largo, como que busque la vainita con dos tonis. Entonces, You Need El Nasty, ¿no colabora con los talentos de Massachusetts? Claro que sí. Hay un par de vainas que se están cocinando, lo que pasa es que ahora mismo estamos enfocados en nosotros, cuando pongamos el proyecto nosotros, entonces, metemos mano con todo el corillo de Jalpinza. O sea, primero de uno, después del dos, tres y cuatro. Normal City. Veo anillo. Te tiene delgado el chondijeo. Sabe que somos gente bacana y si hay una mujer bacana hay que amangala. Ya. Mejor que te mantenga frío. No te pongas para los pies. Está muy frío. La Calle Musical.net, You Need El Nasty. Primera entrevista con nosotros en La Calle Musical.net con un servidor chocolate. You Need El Nasty. Cuando viene la nueva producción, ¿tiene nombre o solamente estamos poniendo sencillos en la calle? Tirando sencillos para la calle. Estamos planeando un mix. Tenemos un mix ahora en la calle que se llama Normal City. Por ahí está el CD rodando, ahorita todo es tu copia. Y estamos trabajando en lo nuevo para el 2013. No, no. No, no. No, no. Y viene una buena para el 2013 que no vamos a hablar mucho de eso porque queremos hacerlo como pendiente. Uno viene con un par de Tigres de Boto que han hecho featuring con artistas de renombre. Ya. Que no sé si yo soy original en el remix y baila. Pero tú eres como un artista. Oficial. 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 No, es que de paratico allí porque ya esta gente no cogen eso por lo YouTube y la vaina. Tú no vas a montar la vaina. Tú crees que Alfa no me hubiera hecho un lío ya. No, y esa vaina. Tú no eres de lo que monta un video en YouTube y después le pones 5 millones de views. No, no. Yo puedo tener 14 views. Pero son 14 views de verdadera gente. ¿Reales? No burles. Señores. You Need El Nasty con nosotros. ¿Cómo la gente puede saber más de ti? Dame el número de teléfono para que te contraten. Dame Facebook. Dame todo lo que tengas. Facebook.com, rayita dobla. You Need El Nasty. Arroba You Need El Nasty. El Twitter. Ya. Y vainita teléfono. 617-75504-32. ¿Tú no me agregabas en Twitter todavía? No, no, no. Yo tengo pila de gente en voto para que no me ponen sin la gente. Palmate tu ovo. Tú eres de los míos. Tú eres de los míos. Tú eres de los míos. Tu fábrica de teléfono. Señores. You Need El Nasty con nosotros. La Calle Musical.net de esta noche. You Need El Nasty en Providence, Rhode Island. You already know G1 on the other side. Saludos también para la gente de Eventos para Gente Bacana. El compañero Armani y todo el combo que siempre apoya a uno. También un saludo para la gente de Mediopatid.net. Que son de la gente que le van a estar haciendo pop. Ya. La vaina de uno. De aquí para allá. Compa y por ahí mi trago. Como debe ser. Lo oímos ahora. Oye. Riquillo y con ti. Prendan cámara. Apaguen las luces. Se despide El Nasty. El tigre normal de Massachusetts. Activo. You already know. 0.TMB. Mi chocolate. Calle Musical.net. G1. Nosotros si lo hacemos normal. Desde que nos levantamos andamos en pinta normal. Negros para tomar. Tomarte para matar. Como siempre las azules para gastar. Normal. En el barro a mi me dicen gimán. Debole para casita la huma. Lo único mario que se quiere empreñar. Yo no cojo esos rebotes, se lo dejo arrangar. Normal. En el barro a mi me dicen gimán. Debole para casita la humaa. Lo único mario que se quiere empreñar. Yo no cojo esos rebotes, se lo dejo arrangar. Y nos cerramos normal Y nos cerramos normal Y nos cerramos normal Normal, normal, normal